Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, tengo el placer y el privilegio enorme de tener acá a mi lado a don Pedro Rivera. Para nosotros como salvadoreños también nos sentimos muy orgullosos de toda la carrera y sobre todo pues el gran señor de la dinastía Rivera. ¿Cómo está don Pedro? Bien, bien, muchas gracias. Un placer saludar. Nos hemos encontrado en esta conferencia de prensa y yo le dije, denme unos minutitos para poder hacer esta entrevista para toda mi linda gente de El Salvador, que también los admira mucho, los quiere mucho y quisiéramos saber cómo se siente este día, se le va a dar un reconocimiento por una canción que usted le hizo a nuestro presidente. ¿Cómo fue eso don Pedro? Bueno, de hecho le hice dos canciones, le hice el primer corrido, que por cierto tuve muchos, algunas de las personas que odia a nuestro presidente, a El Salvador. Me decían que si cuánto me habían pagado por el corrido, que por qué no le hacía corridos a México. Entonces, pues lo quiero hacer saber a la gente de que yo no conocía yo a El Salvador ni conocía el gobierno de El Salvador, pero por los hechos y por las cosas que se miran de las novedades que está haciendo este gran presidente, pues se me ocurrió narrarlo en un corrido. ¡Qué bueno! Y gracias a Dios, creo que quedó muy bonito porque la gente se puso muy contenta. Sí, no, y sabe que realmente la admiración hacia nuestro presidente viene de muchas nacionalidades también y latinas. Yo lo admiro a usted por muchas cosas y quisiera preguntarle cuál es la clave de don Pedro Rivera para mantenerse tan bien, porque lo miro bien feliz, lo miro tan bien como una gran sonrisa, bien enterón, como decimos en nuestro país. Bueno, bueno, mire, yo le voy a decir para la gente también que quiera sentirse así como Pedro Rivera, yo estoy tomando algo que se llama factor de transferencia, que esos están en una página que se llama fortalezaivida.com. Cuando usted consume esos productos, su sistema inmunológico sube hasta un 437% y de todas las condiciones y lo que le vaya a llegar a usted, virus y purezas y bacterias y todo eso, ese es el soldado que la defiende de todo eso. Mire que interesante, y aquí lo vemos, miren, el carne propio. Y nos olvidamos de la medicina alópata porque es la que te trae efectos secundarios. Sí, es prevención entonces. Es prevención, siempre es prevención porque tarde o temprano en la enfermedad nos llega. Entonces, de este modo estamos preparados con el sistema inmunológico y siempre esperamos, yo espero llegar a los 100 años así como me dio. Eso, me encanta, y así va a ser. ¿Cómo se mantiene esa relación con sus hijos, con Lupío, un hombre también tan exitoso, sus nietas también, verdad, la chiquis, como abriado? ¿Cuál es el apoyo que recibe de parte de don Pedro? ¿Cuáles son las palabras que reciben? Bueno, lo que reciben es, nunca, nunca reciben un maltrato, no tienen un mal recuerdo de su abuelo, ni mis hijos de su padre, siempre dándoles el ánimo, diciéndoles que ellos pueden hacer todo lo que quieran, que traten de ser el primer lugar en todo lo que aprendan y que no se raken, que le echen muchas ganas a todos, aunque no sepan, aunque no hayan estudiado, echándole muchas ganas, mucha práctica, los lleva a la maestría. ¿Cómo ha sido todos estos años sin su hija Yenne? ¿De dónde se han tomado esa fortaleza? Pues, precisamente, estamos preparados siempre, todos ya sabemos que Dios nos presta la vida y no sabemos cuándo nos vamos a ir, entonces, para todo esto hay que estar uno preparado, igual que cuando haces una fiesta que nació un niño, que toman y buena comida y todo, entonces, yo creo que cuando uno se va también debería de ser así, porque ya vino y cumplió con los deseos de Dios. Sí. Bueno, ¿qué mensaje le gustaría darle a todos los salvadoreños, don Pedro, después de también esta canción? Y, obviamente, ahora, sabiendo que varios años después, ¿verdad que todo ha sido, si usted lo escribió de corazón, todo ha sido bueno para El Salvador? Para mí, lo mejor para todos los salvadoreños, siempre me han tratado muy bien. Yo tengo trabajando con la comunidad salvadoreña hace como unos 15 años o 20 años. Aquí, por la Huachi, entonces, cerraban, cerraban a ver... ¿Dónde se hacían los festivales? Sí, sí. Ahí cerraban tres o cuatro cuadras, se ponían muchos puestos de comida y había un festival siempre, y yo siempre estaba ahí apoyando. Y bueno. Cuando se usaba, de que decían que fuéramos a cooperar para comprarle una ambulancia, ¿cómo se llama? Poblado, ¿cómo se llaman allá? Sí, los municipios. Los municipios, sí. Entonces, sí, siempre he estado así, presentes en los eventos, sí. Me ha dado mucho gusto el trato que me han dado. Y por eso, aparte del corrido de Nayib Bukele, también hicimos la reelección. Ah, también ya hizo corrido. Sí, y me acaba de informar Luis Ponce, que es el director de nosotros de las redes sociales, que el día que el presidente Nayib Bukele renunció a la presidencia, ese día salió el corrido de la reelección. Ah, mire, pues ya lo vamos a buscar. Claro, entonces. Ya está en la red, ¿verdad Luis? Ya está en la red, perfecto. Entonces, bueno, ustedes también ya lo pueden buscar. Le agradecemos por su calidad humana, por su humildad y por brindarnos estas palabras. Ha sido un poco improvisado, pero no podía perderme la oportunidad de hacerle estas preguntas, don Pedro. Pero mi admiración, igual la del salvadoreño que está a través de las cámaras viendo todo esto, siempre pues le trasladamos a su familia los mejores éxitos. Y gracias por apoyar a El Salvador y por tener ahí en su corazoncito un poquito azul y blanco. Sí, gracias. No, siempre lo ando, siempre lo ando. Tengo una gorra azul completamente con el nombre de El Salvador y una gorra blanca con el sello también de El Salvador. Tengo una camiseta, así es de que siempre estamos al frente con El Salvador. Arriba El Salvador, mi gente bonita, y no se nos olvide, si se quieren ver igual que Pedro Rivera, vayan a fortalezaivida.com a través de Google. Eso, me encanta. Bueno, desde Los Ángeles para El Salvador. Eso.